En ningún sitio aprendí tanto de mí y de los demás como en la cancha. Jorge Valdano, exfutbolista y exentrenador argentino. Oyentes en los departamentos del Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo y Tolima. Por supuesto, aquellos que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Con gusto los acompaña Adriana María Gutiérrez Forero. El pasado sábado, gracias a la alianza colaborativa con los centros comerciales, estuvo presente en nuestra red de mercados campesinos en el Centro Comercial Único Outlet de la ciudad de Neiva. Sandra Juliet Medina Aragonés, coordinadora de mercados, explicó la estrategia. Nosotros desde la Fundación Social Ultra Huilca y la cooperativa Ultra Huilca, lo que estamos desarrollando y generando es visibilizar esos emprendimientos y visibilizar a nuestros campesinos en los espacios en que se pueda. Entonces, pues, ellos lograron visibilizarse y pues vender y ofrecer sus productos sin intermediarios, a bajo costo, productos sanos, cultivados por ellos, procesados por ellos. Los campesinos no solamente están puestos, digamos, como tal en las plazas de mercado o en los campos, sino que como nosotros a través de la Fundación Social y de la cooperativa Ultra Huilca podemos traerlos más cerca a todos nosotros, a todos los neivanos, en diferentes espacios. Por su parte, Ana Ruth y Luz Dey, integrantes de la red de mercados, nos comentaron su satisfacción de estar presentes en este espacio. Ana Ruth Vargas. Muy bueno, muy bueno. Porque, pues, vamos a explorar otras experiencias y eso es bueno. Luz Dey Cabrera. A mí me parece excelente estar aquí ofreciendo nuestros productos de mercado campesino, productos orgánicos, como tenemos nosotros. Ojalá se repita cada vez porque esto es una ventana para también nosotros ir al mercado campesino que está ofreciendo Ultra Huilca cada 15 días. Entonces, a los clientes que vienen siempre les estamos diciendo, visítenos en el mercado campesino de Ultra Huilca. Cada 15 días los encuentran a nosotros. Desde muy temprano, los habitantes de zonas aledañas al Centro Comercial aprovecharon los productos frescos y directamente de la mano de quienes los producen. Agradecimiento especial al señor gerente del Centro Comercial, David Andrés Villota Pantoja. Seguiremos trabajando en esta importante alianza. Y en otra línea de la información solidaria, volvemos a poner nuestros ojos en el fútbol de casa, porque nuestra selección sub-17 avanza en el Campeonato Nacional Interclubes. El periodista Luis Alberto Pescador estuvo acompañando el último partido de la fecha 14, todos contra todos, y logró recoger varias reflexiones. El club Ultra Huilca enfrentó al club de leyendas de Neiva. Y el resultado final, 5 por 4, favoreció a nuestro equipo. El director técnico, Pablo Peña, sintetizó lo que fue esta primera fase. La primera fase es una fase muy dura, en la cual, si te pones a mirar la tabla, el segundo le llevaba apenas dos puntos al primero, el tercero le llevaba un punto, el cuarto le llevaba un punto, el quinto dos puntos. Entonces, el balance es un balance bueno, positivo para el nivel del deporte del Huila. El director técnico también analizó lo realizado en el compromiso y reconoció que lo que viene no está fácil. Arrancamos el partido y, hombre, marcamos lo más difícil que era el gol. En menos de 10 o 8 minutos hicimos el gol. Ahí teníamos que mantener la tranquilidad, no la mantuvimos. El rival comenzó a pelotearnos, a tirar la larga, y los centrales de nosotros no fue su mejor partido. Pero, afortunadamente, ajustamos. Nosotros, con ciertos jugadores, hicimos ciertos cambios y ahí mejoramos, ahí mejoramos. Cuando la hicimos, creo que el equipo mejoró y se vinieron los goles que nos han dado la tranquilidad. Dos deportistas destacaron lo más difícil del encuentro. Juego Santiago Jarabas, estaba jugando de media punta. Llevo que los momentos de desespero, cuando hacían un gol, nosotros lo empatábamos, después lo hacían otro y nosotros lo empatábamos. Lo hacíamos y empatábamos. Ya lo último fue que íbamos en empate y todo, cada quien se tranquilizó. Y ya terminó el resultado. Luis Felipe Trillera, segura. Soy lateral izquierdo. Cuando recién no se hacen los goles, se siente como un vacío bastante grande. De imaginar que pronto no vamos a clasificar, pero pues gracias a Dios se logró ese objetivo. Para Hugo, para Felipe y por supuesto para todos los jóvenes deportistas, ánimo. Vamos avanzando. En esta segunda fase serán entonces partidos a muerte de ida y vuelta. Estaremos atentos en este campeonato y lo que suceda con nuestro equipo ultravilqueño. Es todo por hoy. Que tengan un excelente día.